Hola amigos de C-Youtube, soy Richard. Hoy les traje un nuevo producto. Es un parlante de la marca Harman. Es el Aura Studio 2. Vamos a hacer el unboxing primero. Está el transformador. Cable power. Este otro cable power. Está un parlante. Ahí está el manual. Ahí está. Ahí está. Vamos a prender. El material es acrílico. Muy elegante para una oficina o una casa. Para dejar un dormitorio. Muy lindo el diseño. Lo bueno es que este parlante suena en 360 grados. Deja en el medio y te suena igual por donde estés. La potencia de este es de 30 watts. Y tiene dos tweeters de 15 watts. Para ver, para ver más. Vamos a prender. Bueno, antes de prender. Tenemos los botones de encendido. Tenemos el bluetooth. Tenemos para atender la llamada o cortar. Tenemos los dos botones de volumen. Botón de luz. Acá está el base. La parte de atrás tiene el power para servicio. No tenemos que hacerle caso. Y entra auxiliar. Vamos a prender. Este botón. Este botón. Este botón. Vamos a poner al máximo. No. 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 Que tal. ¿Qué tal fue el sonido? Para mí fue espectacular. en serio, calidad de sonido es la mejor para mí, la razón que elegí este parante, es porque está en oferta está alrededor de 180 dólares, está en buen precio porque es de la marca Harman y en serio, no tienen que perder esta oportunidad que está haciendo oferta bueno, la de ventaja que es a corriente no es a batería, no se tienen que tener en cuenta en esa parte bueno, la otra cosa que me faltó mencionar es la luz que podemos ver acá se puede apagar depende de la música, creo que es de color solamente blanco para el diseño de elegancia y lo que me olvidé aclarar es que este ya te incluye el micrófono, así que cuando hay llamada pueden atender desde acá y hablar sin problema bueno, eso es todo el video del parlante Harman espero que le guste si les gustó, dale un like también pueden suscribir y síganos, por favor espero en el próximo video nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete!